Tuvimos un problema en la zona de La Brava primero, que fue donde salió. Ahora, esta semana pasada con el temporal, hay gran cantidad de palos, camalotes, todo tipo de arrastres. Y con la Poliplaya estamos... Es una máquina que con el trator que compró la Intendencia ahora, que realmente la puede arrastrar, está haciendo un buen trabajo. Estamos sacando lo grueso manualmente, también con un trator y cuatro funcionarios. Y lo que es la zona de La Manza ya la tenemos pronta. Nos queda la zona de Solana para la semana que viene, que va a quedar solucionada. Realmente ha salido muchísima mugre este fin de semana. Estamos limpiando y el mar sigue sacando. Esperemos que se calme, se viene arrastrando. Creo que no es de lo que viene de arriba, sino de lo que sacaron nuestros propios arroyos acá, con la gran crecida. ¿Animales, por ejemplo, arañas y eso? En realidad yo no he visto, he escuchado comentarios. Pero arañas, víboras... Acá no. Si tú vas para el lado de José Ignacio, hay víboras que son de acá, no son visitantes.